Que consideramos que es injusta la detención realizada en los cuatro vocales departamentales con la doctora Sandra Quintervaca, expresidente del Tribunal Electoral Departamental, Julio Núñez, vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental, Gober López, vocal departamental, y el doctor Ravío Valle, vocal departamental, puesto que se ha visto desde nuestro punto de acción en el que hemos sido parte que el proceso electoral del 20 de octubre de 2019 en nuestro departamento ha respetado la voluntad de los electores en nuestro departamento en este proceso electoral, como también recordaremos en el proceso electoral del 21 de febrero de 2016. Afirmamos desde el punto de vista laboral correspondiente que el proceso de conjunto departamental iniciado a las 6 de la tarde del 20 de octubre y concluido el 22 de octubre se ha realizado de manera participativa con los delegados y delegadas de las organizaciones políticas, representantes del control social, observadores internacionales y ciudadanía en general que podría hacerse presente en la Fexpo Cruz, que han estado presentes permanente en un acto marcado en el principio de publicidad y transparencia regido por la ley 018 del órgano electoral. Aún en el ambiente complejo y en medio de las manifestaciones de la ciudadanía que estaba susceptible por la paralelización del TREP, que es una adquisición del Tribunal Supremo Electoral, el cómputo departamental del Tribunal Supremo Electoral se lo realizó. Se aclara la opinión pública de forma determinante que de acuerdo a la normativa electoral, los vocales electorales departamentales no son partícipes de las decisiones y actuaciones que asuma la sala plena del Tribunal Supremo Electoral, instancia que se encarga del cierre del cómputo nacional, del sistema del TREP y del voto en el exterior, actuaciones observadas por el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos. Solicitamos a las autoridades que en el marco de las diligencias investigativas idóneas y marcadas en el respeto a los derechos del debido proceso, presunción de inocencia de verdad material, verdad formal, en cuanto a la normativa electoral y en cuanto al uso de la investigación individual, dicen a los verdaderos responsables de los insinuficios penales. Sin embargo, pedimos respetuosamente que los vocales departamentales no sean expuestos como delincuentes, reiterando nuestra solidaridad hacia ellos, que se encuentran viviendo en estos momentos tan difíciles de forma inmerecida, y asimismo nuestra solidaridad para con sus familias. Asimismo aclaramos y coadyuvaremos en lo absolutamente que se nos requiera ante todas las instancias legales pertinentes. Puedo manifestar mi total y absoluto rechazo a la forma de cómo ha actuado la Policía Nacional para con los cuatro locales, en particular estos dos antes nombrados, el doctor Eulogio Núñez y el doctor Ramiro Valle Mandepora. La casa del doctor Eulogio Núñez ha sido saqueada, por lo tanto en este momento ni siquiera puede asumir legal defensa en la audiencia cautelar que tiene mañana. Todos quienes conocemos a estas personas y quienes conocemos la composición de este tribunal y quienes conocemos la dinámica del proceso electoral, saben perfectamente que los tribunales departamentales electorales no tienen ninguna responsabilidad sobre lo que ha ocurrido en los comicios del 20 de octubre, ni en el referéndum de 2016, ni en todas las otras actuaciones que hicieron posible el proceso electoral que se concluyó el 20 de octubre. También sabemos que en este departamento se garantizaron elecciones limpias en donde el candidato opositor Carlos Mesa fue amplio ganador y fue además validado y refrendado por observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos. Todo el mundo sabe también que las observaciones de carácter preliminar que ha hecho la OEA tienen que ver con el sistema TREP y con el cómputo final y la inserción de actas que han sido hechas desde un software que no manejan los tribunales departamentales electorales. Por eso estas detenciones son absolutamente ilegales y arbitrarias y han sido ordenadas a partir de una especie de cacería de brujas en contra de funcionarios que no tienen nada que ver con lo que sucedió en el proceso electoral. Por el contrario, si algo de garantías teníamos respecto a lo que sucedió en el departamento de Santa Cruz fue gracias a la prueba, el probotrabajo que realizaron no solamente los vocales sino todo el personal técnico de esta institución a los que conozco y de los cuales doy fe. Que todos son probos. Y quienes han visitado las oficinas del Tribunal Departamental Electoral saben de lo que yo estoy hablando. Doy plena fe en lo personal de esto. Por lo tanto, yo exijo a las autoridades jurisdiccionales en la audiencia cautelar de mañana así como las autoridades políticas y cívicas que en este momento están asumiendo algún tipo de responsabilidad en Santa Cruz dispongan la inmediata e irrestricta libertad de los vocales detenidos. Gracias. 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 Gracias.